Pelota que boja el espacio, le pega Transporta la pelota a zona de ataque Esto ya huele a empate Aquí puede haber una oportunidad Con esto se adelantan ¡Formidable la comba! ¡Y esta! ¡Buen disparo! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella ¡Este es el descuento! Se junten todos en un lado para abrirle el juego el más lejano Buscando espacio ¡Viene y le pega! ¡Cuánto brinco! ¡Puede venir el de la ventaja! ¡Organzame la pelota! ¡Aplausos! La pelota.